¿Deseas hacer actividades al aire libre y quieres poseer los mejores equipos? Te recomiendo visitar Turismo Paraguana Explorer, una tienda 100% Fashion Model. Si lo que te gusta, por ejemplo, es practicar rappel o escalada, te recomiendo usar los siguientes equipos. Arnés de cintura, mosquetón con seguro, cabo de seguridad, guantes y casco. Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber llegar. Turismo Paraguana Explorer nos ofrece los mejores equipos para practicar todo tipo de deportes extremos. Si te gusta esta actividad, es recomendable que comiences tu entrenamiento. Es importante la supervisión de un experto. Visita Turismo Paraguana Explorer, aquí en tu Zambil, Paraguana. Y recuerda que ahora con Fashion Model, Zambil está de moda. Visita Turismo Paraguana Explorer, aquí en tu Zambil.